Aristóteles afirmaba que la sabiduría para vivir un joven la podría adquirir o de los libros o de la experiencia de los demás. Pues bien, traemos aquí una experiencia que puede servirnos. Un joven con muchas dudas en su vida se entera de que no lejos de donde él se encontraba había un hombre muy sabio, que toda la gente aclamaba, que hacía milagros como ninguno, que hablaba como quien tenía autoridad. Y este joven tomó una decisión muy prudente y fue a preguntarle por sus dudas a este hombre. Y la respuesta que recibió no podría haber sido mejor. Es muy probable que tú también tengas dudas, joven, porque la juventud es una edad muy propia del plantearse y preguntarse las cosas. A veces surge cierta rebeldía. Bueno, es importantísimo saber a quién le vas a preguntar. Porque de las respuestas que te den puede depender tu futuro. Ya que ante una respuesta uno tiene un sí o un no para decir. Decía San Alberto Hurtado, la vida de un hombre depende de dos o tres sí o dos o tres no, que dice entre los 15 y los 20 años. Por eso es tan importante este momento de tu vida. Y lo que quiero ofrecerte es algo que a mis 14 o 15 años me cambió la vida. Pero no solamente a mí, sino a muchísimos otros que son estos santos ejercicios de San Ignacio de Loyola. Son una respuesta para saber vivir como quién, como Dios manda, como el Señor Jesús, que fue el que le respondió al joven que te contaba al principio, quiere que vivamos. San Ignacio recibió aquí en Manresa, donde me encuentro, iluminaciones de Dios como quizás no hubo otro santo en la historia de la Iglesia. Se le apareció Jesús muchas veces y por mucho tiempo estaba con Jesús. Dice, si digo 40 veces me parece que no exagero. La Virgen Santísima lo iluminó de manera particular también. Y escribió los santos ejercicios, que son un método único, único en la historia para descubrir qué quiere el Señor para mi vida. Y no solamente con eso llegar a ser feliz en la vida eterna, sino también aquí en la tierra. Porque, como dirá San Juan Pablo II, que es la santidad a la que a ti también te llama el Señor, y de eso te tendrás que convencer en los ejercicios, la santidad es la alegría de hacer la voluntad de Dios. A eso entonces te invito. Eso que llenó mi vida desde los 15 y que me sirvió tanto el resto de mi vida, que mientras fui fiel a esos ejercicios, a lo que Dios me había mostrado allí, fui feliz y cuando no, no lo fui. Y ese testimonio mío te lo pueden dar tantos otros. Estos santos ejercicios quería ofrecerte a ti, querido joven, querida joven. Empezamos en 2, 3 días más, el 3 de diciembre, con el Adviento, esa preparación para Navidad. Te vuelvo a pedir los 10 minutos, hazme caso, no por mi autoridad, sino por la autoridad del Señor de Jesucristo y por la autoridad de San Ignacio, que ha cambiado la historia de Europa y de la humanidad. No exagero, no te lo puedo explicar ahora. Ya está a largo este video. Nos vemos en el próximo entonces, que va a ser el comienzo de estos santos ejercicios. Si puedes, si te parece, si el Espíritu Santo por dentro te dice que hagas el esfuerzo, bueno, invita también a otro, dale like a este video, compártelo para que a otros jóvenes llegue este gran método para ser felices, para ser santos, que son los santos ejercicios. El joven del Evangelio que te contaba no le hizo caso a Jesús y se fue triste. Los santos ejercicios te ayudarán a poder decirle que sí al Señor. Eguete con mucha alegría. Le pedimos a nuestra Madre, a la Virgen Santísima, nos ampare, nos proteja y te ayude a ti a animarte a darle estos 10 minutos durante 20 días al Señor. Ave María y adelante, nos vemos en el próximo video donde ya comenzaremos con estos santos ejercicios. Falto decir algo no poco importante, te dejo aquí, en esta tarjeta o en la caja de descripción, el enlace para ir a la página web donde van a estar los grupos de WhatsApp para poder ingresar, donde se va a mandar el material y vamos a estar en contacto. Yo estoy en el video.